¡Athletic! ¡Athletic! Alineaciones confirmadas. En el Athletic, Aranzubíe bajo palos con Iraola, Prieto Murillo de Lorna en línea defensiva, Tico Orbaiz, Echeverría, Jonan García, Yeste y Sánchez-Querro. El 11 anunciado por Aguirre. Confirmado también Juan Solía con Unai Espósito, Cuellar, Josecho, Antonio López, Pachi Puñal, Alfredo, Baldo, Palacios, Gorka García y Bacayoco. El Athletic luce brazaletes negros en honor del que fuera directivo, entre otras muchas cosas, dentro del entorno rojiblanco. Pedro Alonso, padre, por cierto, de nuestro compañero Pachi Alonso, al que mandamos un cariñoso saldo para él. El capitán que se despide de su afición. Muy emotivo fue, desde luego, esa rueda de prensa con Pachi Izco y César Palacios. Y ahora se va a guardar un minuto de silencio por Jesús Gil y Gil, el que fuera presidente del Atlético de Madrid. Nosotros nos sumamos respetuosamente y nos unimos en el dolor de la familia de Jesús Gil y también de la familia rojiblanca. Y lo ha hecho después de las derrotas. Juancho Elía, ¡oí va! ¡Uy, uy, uy! A punto ha estado. Juancho Elía con ese... No ha salido el balón. Se aprovecha el Athletic. Es Echeverria. En cara a Joseba. El balón para Jonan. A las manos de Juancho Elía. Capitán Palacios busca la subida buena de Unai Espósito. Retrasa Espósito para Paldo. El remate de Baldo Alarguero. Sigue Baldo. Rechaza la defensa. Sensacional el remate ahora. Nuevamente con Esquerro. Sigue Esquerro. Deja a Yeste el centro de Yeste. Jonán que no ha podido rematar. Va a llorar la entrega. Aparece Fran Yeste. Levanta la cabeza a Yeste. Continúa el jugador del Athletic. Espera la subida de alguien. Al final intenta el remate. Mete la mano Elia. Bacayoko busca la apertura para Baldo. Puede meter el centro Baldo al balón a Bacayoko. Atención al centro de Bacayoko. El balón que queda suelto. Ha fallado in extremis. Palacios en el remate. Mete el centro Baldo. Espeja del horno. Por el balón que lo peinaba Fran Yeste. No hay tiempo para más. Se han cumplido ya los 47-07. Que ha durado esta primera parte. Indica que se saque la falta. Balón de Yeste. Gol. Gol de Fran Yeste para el Athletic en el minuto y medio de esta segunda mitad. Marca el máximo artillero. Quiero el pichichi de los de San Mamés. Él va a ahoritar Rafran Yeste. Con esa zurda magistral. Pone por delante. El equipo de Baloverde. Apenas se había cumplido un minuto y medio. Y la alegría. De los aficionados que se han desplazado hacia la capital Navarra. Inapelable. El remate. El remate. Además. Pegado al palo. Vemos como supera la barrera. Y hace absolutamente inútil la estirada de Juancho Elía. El balón de Tico. El remate de Urzai. Y el tanto del Athletic. El cabezazo de Ismael Urzai. Que no marcaba desde el 20 de marzo. Y el de la capital de la Ribera. Que pone el 0-2 en el marcador. Octavo gol de Ismael Urzai. Que deja su sello. En el 16 y medio de la segunda parte. Algo que es sabido. Pero que no hay manera de frenar. Un buen centro. Y la anticipación. El testarazo de... El de Tudela. Ahí está. La conexión Navarra-Tico Urzai. Increíble. Inapelable. Como aguanta. Como. Juancho Elía no puede hacer nada más. Que mirar. Como ese balón. Se aloja en el fondo de la portería. El balón al segundo palo. El remate. Y la mano de Aranzubía. Le manda el balón la córner. La cazó bien. Alfredo para Muñoz. El balón de Muñoz. De lo que queda suelto. Atención al remate. Gol. El gol de Baldo. En el 43 y medio. De que ha sido Baldo el autor del tanto. Efectivamente. Balón que quedó suelto. Ya ha marcado Baldo. Su quinto tanto. En lo que va de campeonato. Le empujó fenomenal Baldo. El balón que había quedado muerto. En una jugada. En la que. Muñoz. Ahí está. Metió el pase. Aguanta. Le pega. Le cae un poquito con fortuna a Bacayoco. Y habilita. Le sale un pase de lujo. Y Baldo. Hace perfectamente inútil. La estirada de Aranzubía. Y a Osebenay. Qué bien. Golpea Baldo. Primero para Bacayoco. Se frena Bacayoco. El recorte de Bacayoco. Balón que queda suelto. Alfredo. Voy a intentar el remate. Y el balón que muere en las manos. De Dani Aranzubía. Veamos el remate. Y la parada de Aranzubía. Y el último. De Alfredo. Y hay final del partido. El final ha sido un minuto menos. De los cinco que había que añadir. Los dos equipos que se saludan como siempre deportivamente. Triunfo fundamental para el Atlético. Que sigue dependiendo de sí mismo. En esa lucha por estar la próxima temporada en Europa. Partido como decimos. Con jugado con tensión. Con ritmo. El de la despedida de César Palacios. Que también nos quedamos con eso. Y con tres puntos de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!